Estoy aquí en otro video de Among Us y soy el impostor El impostor Mi compa es muy buena porque como ven llama a todos De mi no sospechan nada, no hice ni una kill Oh no Eh bueno Oh shit Creo que si Puede ser el azul No, no, pero bueno Azul acusas mucho de parla Acusas demasiado Ok, creo que ya perdí A un compañero Voy a tener que votarse así a mi compi Si no van a creer que soy yo Voy a votar el azul porque seguramente él vota a él Fue muy acusador Si lo matan me quedo sin partidas No creo lograr hacer algo Buen árbol Nah Ahora el azul espero que no sospeche de mi Vamos, yo puedo ganarla Era el impostor Uh, que sorpresa Ok No, me encerró mi compa Qué tonto No hay alcantarilla No, estoy atrapado Ok Lo que voy a hacer va a ser activar electricidad Ah, no puedo activar electricidad Ahora Voy a esperar que alguien venga y lo mato Listo Bien No sospechan nada de mi Le voy a poner donde Porque no me vio Estaba re lejos Y la luz se apagaba Ok Le voy a poner como sabe eso Si tú no reportaste Yo voy a votar al azul Ok ¿Cómo sabe eso si no reporto él? Debería haber votado al rojo ¿No? Se fue banana Ah, quedó uno Vamos Yo no soy Che No, me eliminaron No No Sí Sí Ganamos Gané 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 Sí Vamos Creo que mi cuarta victoria como impostor Soy un capo total Al pibes Al pibes Al pibes Al pibes No 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 No